buenas mi gente bienvenidos a su canal salud y ciencia en el día de te traemos un excelente jabón de baño casero esfoliante e hidratante preparado con numerosos ingredientes que te aportan numerosos beneficios a la piel dejándola suave hidratada y limpia es fácil de preparar y los ingredientes fáciles de conseguir continúa viendo el vídeo hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos para este maravilloso vídeo vamos a usar este nuevo moldecito que está realmente precioso aquí está así que usaremos y los ingredientes son aceite de coco azúcar crema una barra de jabón palmolive usaremos también agua y colorante morado al gusto estos son los diferentes ingredientes muy bien mi gente que tenemos nuestro nuestra barra de jabón ya rallada vamos a agregarla acá es una barra de 100 gramos con aroma a lavanda para relajar la piel vamos a regalar un poquito para luego echarle lo que es el agua bien calientita para que se disuelva tenemos el agua vamos a estar utilizando lo que son 250 mililitros de agua bien calientita para que se disuelva nuestro jabón lo agregamos y dejamos unos minutos reposar luego de esos minutos vamos a estar removiendo para que se disuelva completamente nuestro jabón ya rallado y mientras removemos te recordamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal te suscribas y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suban los vídeos seguimos removiendo hasta que no existan grumos del jabón rallado aquí está mire mi gente ya el jabón se ha disuelto entonces ahora vamos a continuar con el siguiente ingrediente lo tenemos por acá es el colorante vamos a agregarlo ahora para que pueda complementarse con nuestro jabón citó rallado ya disuelto vamos a ver unas gotitas y vamos a estar removiendo no te olvides a tu comentario darle me gusta de compartir con amigos y familiares para que el vídeo llegue aún más lejos removemos bien hasta que el color esté por toda la mezcla este es el color morado que hemos elegido para resaltar más aún el color que ya tenía ustedes pueden usar el color de su preferencia o incluso dejarlo sin color tal cual con el color que estaba no hay ningún problema son más afecta la preparación sino para que se vea más bonito también vamos a estar agregando un poco de aceite de coco amargar media cucharadita de aceite de coco excelente para hidratar la piel va a dejar la piel bien aumentada bien hidratada por eso lo agregamos agregamos el aceite y removemos aprovecha y suscríbete si aún no lo has hecho removemos bien para que se griegue el aceite por toda la mezcla muy bien seguimos removiendo hasta que se una perfectamente para luego seguir con el próximo ingrediente que es una cucharada de azúcar crema que es excelente exfoliante para la piel deja nuestra piel bien exfoliada suavecita y con esta preparación va a quedar tanto hidratada como exfoliada bastante suavecita y limpia removemos bien para que se mezcle con todos los demás ingredientes removemos bien aprovecha y suscríbete comenta comparte deja tu comentario acá abajo dejándonos saber que te parece este vídeo perfecto mi gente aquí está nuestra preparación miren qué cremosidad huele súper rico porque jabón olía delicioso no es necesario echarle ningún tipo de aroma miren cuánta cremosidad tiene nuestra preparación excelente preparación la que hemos hecho sólo nos resta echarlo en nuestro moldecito que lo vamos a tener el día de hoy miren qué belleza vamos a agregar a ver cuántos de estos podemos hacer el día de hoy agregamos en cada uno de estos les mandamos un saludo muy especial a cada uno de nuestros suscriptores y a todo el que no está viendo en este momento bendiciones para todos vamos a terminar de agregar nuestra preparación en los moldecitos de silicón vamos a ir viendo cuánto no va a ir dando acá cuánto jaboncito vamos a obtener imaginando este este último moldecito ya casi no nos queda nos dará para tres jabones aquí vamos sacando el último poquito aquí está ahí se va un poquito en lo que nos quedaba en los demás es una preparación fácil de hacer los ingredientes utilizadas son bastante poco vamos a dejar hasta que repose luego de varias horas me y está bien durito y endurecido ha secado mire que estupendo vamos a ir sacando se desprende bastante fácil del molde miren qué belleza miren qué hermoso esté de forma cuadradita ahora vamos a caer estos son redonditos miren qué bellos están nuestros jabones preciosos han quedado y con numerosos beneficios para nuestra piel dejarla hidratada y suavecita bien suave debido al exfoliante nuestra azúcar miren qué belleza les invito a que lo en verdad quedó súper precioso increíble y si te gustó el vídeo suscríbete comenta y dale me gusta